Este 2021 es un año positivo para las producciones nacionales, en especial para las que se realizan en América Televisión, pues han sido nominadas a competir internacionalmente en los Premios PRODU 2021. Este evento se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre en México. Los Premios PRODU son los únicos premios de la industria que buscan reconocer la excelencia en la producción latina y en español e impulsarla en el mundo. Los participantes son evaluados y otorgados por más de 400 jurados profesionales de la televisión y contenidos. Esto es Guerra, es uno de los nominados. El reality más visto de la televisión peruana competirá en la categoría Mejor Contenido de Realidad Original Latina. Su productor, Peter Fajardo, también está como finalista en la categoría Mejor Productor de Entretenimiento, Game Show, Reality, Variedades y Talk Show. Otro talento peruano es la productora Mariana Ramírez del Villar. Ella está nominada en la categoría Mejor Dirección Entretenimiento, Game Show, Reality, Variedades y Talk Show. La reconocida productora del barrio Producciones Michelle Alexander, también está nominada en la categoría Mejor Dirección, Super Serie y Telenovela por Luz de Luna. Nuestros guionistas tampoco podían estar fuera de esta final. Guillermo Aranda en la categoría Mejor Dirección, Super Serie y Telenovela por Princesas de Pro TV y América Televisión. Tú, señorita Berrospi, ¿eres una loca acosadora o qué quieres? En esa misma categoría competirá Rita Solf por su trabajo en Dos Hermanas, Telenovela del Barrio y América Televisión.